La llaman salvaje, pues cuando baila se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje La llaman salvaje, pues cuando baila se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Y baila como diosa, como si no la viera, se suelta el pelo y se hace todo una fiera Hacerle un emojo esta noche quisiera, que fuera yo la presa que su boca volviera Y balanzando suave, como hechizando a la luna, la tuya suena el rubo que te llena la saldura Ella es la gana que te apaga en la noche oscura, sustancia pura, mi calentura, salvaje Te llaman salvaje Sálvate Te llaman salvaje Ella ansiosa se toca, el invierno está en su boca, el trapecita de esa noche que te apoga No cubrirá tu pie sin suelo, tu roca, si te toca, te aloca y juega contigo como si vida no cubriera Con solo un beso en su beso que muriera, ella es tu gata blanca, tu roca fiera Se aprieta, se aprieta, no juega, salvaje Se reporta para los anormales el bandolero, el más salvaje Te llaman salvaje Nelly 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 ực ¡Suscríbete al canal!